Música Que tal amigos como estan Yo soy Andy o Go Somos Gimarme y hoy te estamos Segundo video mas, segundo video mas para mi canal Y se olviden ver en el titulo Esto lo encontramos en lo que viene a ser otro Sorteo de cuentas chetadas Y tambien de lo que viene a ser Una lobby para todos Ustedes vale, por lo cual Habrán muchos ganadores En lo que viene a ser este sorteo De cuentas chetadas y de lo que viene a ser Una lobby privada ok Porque la verdad es que vi que mucha gente Básicamente no ganaba estos Sorteos porque bueno siempre hay mucha Gente participando y pues Simplemente hay como 5 personas Como hemos dicho 5% de posibilidades De que te toque una cuenta chetada Vale, por lo cual quise hacer Una lobby para todos ustedes En la cual puede participar 15 personas Mas lo que viene a ser mi persona Que voy a ser el que les voy a dar dinero Ustedes ok Por decir asi 15 personas Mas el hacker Que les va a estar dando dinero vale Además de estas 15 personas Que van a estar en la lobby Recibiendo dinero También voy a regalar Lo que viene a ser 5 cuentas chetadas De lo que viene a ser de GTA V Online Yo les voy a estar diciendo Por twitter la fecha de esta lobby Por la razon de que mi play 3 Lo que viene a ser que esta pirateada Es lo que viene a ser la primera version De la play 3 Y por esta razon Lo que viene a ser a veces se sobrecalienta Y por eso es que nunca hago cuentas Con lo que viene a ser mi play Pirata Porque como dije Es muy mala por decirlo asi Entonces yo les voy a estar diciendo El dia de facto Lo que viene a ser mi crew Lo que también les voy a estar diciendo en twitter Lo que viene a ser mi crew Para que se unan a esta lobby Simplemente yo un dia les digo Tal dia va a ser la lobby Y despues el dia de la lobby Voy a colocar lo que viene a ser mi crew Para que después se unen a mi partida Y les pueda dar dinero vale Ademas de esto Como dije van a ser 5 cuentas chetadas Ademas de lo que viene a ser la lobby privada Que hay que destacar que obviamente El que tenga una cuenta chetada Va a ser mil veces mejor que una lobby Asi que pues nada Eso seria lo que les quiero decir en este video Y los requisitos Los requisitos para poder participar En este sorteo son muy breve y sencillos El primer requisito Es ser activo en mis dos canales Osea en este canal Y en mi otro canal de variedad El cual lo van a tener lo que viene a ser la descripcion El segundo requisito Es estar suscrito a mi canal principal Y a mi canal de variedad El tercer requisito Es dejar un like en este video Para asi poder ver el apoyo De lo que viene a ser la gente Que va a participar Y asi poder seguir trayendo Mas lobbies Y mas forteos Como este vale Y el cuarto requisito Que no es totalmente obligatorio Pero que sinceramente deberias hacer Es seguirme en twitter Para que si estes al tanto De cuando sera la lobby Y cuando voy a dar Lo que viene a ser Los resultados De este sorteo Vale Seguramente este sea Uno de los sorteos Que organizo Lo que viene a ser un poco mejor Y doy resultados En un proximo video O si no Como saben Los resultados Los dare por twitter Vale Yo les estare avisando Todo por twitter Como siempre Interacto con ustedes Por twitter Y por twitter Les voy a estar explicando Todo lo que viene a ser El procedimiento Y pues nada Eso seria todo Los requisitos Los voy a tener que ir a hacer En la descripcion De este video Y tambien en un comentario Yo soy Andy Ghost Como quiera llamarme Espero que tengan Mucha fuerte Chao todo el mundo Bye